Laura Solo quiero ser tu amigo Yo te digo la verdad Solo quiero hablar contigo No te voy a hacerte mal Laura Óyeme mujer Tú no me haces caso Laura Tienes que saber Que mi amor no es falso Solo quiero ser tu amigo Yo te digo la verdad Solo quiero estar contigo No te voy a hacerte mal Laura Laura Échale con sabor Laura Óyeme mujer Tú no me haces caso Laura Tienes que saber Que mi amor no es falso Laura Solo quiero ser tu amigo Yo te digo la verdad Solo quiero hablar contigo No te voy a hacerte mal Laura Óyeme mujer Tú no me haces caso Laura Tienes que saber Que mi amor no es falso Laura Óyeme mujer Tú no me haces caso Laura Tienes que saber Que mi amor no es falso Tienes que saber Yo te voy a hacer